Ilumínate con las estrellas Sonríe a los rayos del sol Sé feliz con la lluvia que cae a mojar tu cabeza Agradezca y respira ese aire Concéntrate delante del mar Búscate, encuéntrate, date prisa el estar al llegar No se puede negar los sentidos Tampoco cerrar los oídos A las cosas que nuestra conciencia no esconde jamás De ti mismo no puedes huir Ni tampoco a ti mismo engañar Búscate, encuéntrate, date prisa el estar al llegar El estar al llegar Vístete en el blanco de ese amor que está en lo alto Busca el cielo de tus pensamientos Oye la verdad de las palabras del profeta Que no las lleva a los vientos Para y piénsalo Piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo Piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo Para y piénsalo Mira que ese día ya viene Para y piénsalo Mira que ese día ya viene Falta poco La luz va a brillar Y los ojos del mundo verán Que él llega y su amor Es la luz, la verdad y la vida No se puede huir de esa luz Esa fuerza llamada Jesús Búscate, encuéntrate, date prisa El estar al llegar El estar al llegar Para y piénsalo Para y piénsalo Piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo Piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para Piensa Mira que ese día ya viene Para ¡Aleluya! 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 Ahora piénsalo, piénsalo bien, viva que su mirada viene Ahora piénsalo, viva que su mirada viene